Hola de nuevo amigos de youtube, bienvenidos a este que es el último capítulo de la historia de The Wind Waker, y una disculpa, he estado un poco ocupado y me tardé en traérselos, así que vamos a darle de una vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 acá para que para que para cabra o no me estrellé con ese cuadro de en medio no me voy a volver a pasar no hay truco no dejen que los acorreale ahí está, uno menos otro menos si viene directo si ustedes peguenla con la espada no se me voltea la cámara de volada ahí está parale 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 oh fallé ah 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 ¡Suscríbete! Ok, amigos, nos ha retado. En esa última parte, amigos, lo único que pueden hacer es pegarle con la espada para aturdirlo un segundo o si logran ser lo suficientemente hábiles con las bombas, pueden aturdirlos si vieron que duró más tiempo aturdido al final, pero no me quería confiar de eso y que me explotaran en la cara. Como ya no me faltaba un golpe, pues me confié un poco. Me costó un poquito caro, pero pues no importa. Tengo una poción de la abuela y creo que la voy a usar antes de entrar en la batalla. Y pues vamos a subir este listón rojo hasta donde llegue. Y ya llegamos. Con cuidado, no se van a caer. Ahora sí, buscamos eso de ahí. Pero tiene que ser de más cerca. Con mucho cuidado. Si le tienen miedo a las alturas, amigos, no vean abajo. ¡Oh, oh! Está muy alto. Con cuidadito, porque tengo mal pulso a veces. Vamos a ver qué hay aquí. Y pues vamos a darle aquí. ¡Listo! Y miren este pot de aquí. Primero mato a estos enemigos de aquí. Miren ahí, hay una hada por si la necesitan. Y pues este pot de aquí sirve para regresar abajo. Acraína se quemó. A ver, otra vez. Bueno, ¿y qué tal con una bomba? Qué raro. No le pegó la flecha de fuego. Pero con este, amigos, ya pueden volver hasta abajo en caso de que se arrepientan y no quieran volver a trepar. Ahí está, flecha de luz equipada. Y hookshook equipado. Ha llegado el momento y vamos a acercarnos por este lado. Nomás que con mucho cuidado, amigos. No se aboracen. Oh, creo que era más fácil por el otro lado. Está un poco menos pegado. Creo que desde aquí llego. Oh, me caí, amigos. Pero bueno, tengo el jarroncito este. Una disculpa. Bueno, ahora sí, sin juegos. Quería ver si se podía desde ahí. Vamos a darle desde aquí. Creo que es la posición óptima. Ah. Ahora sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos, seguimos atacando. Gracias. Ok, hay que aguantar en lo que Zelda se levanta. Ah, no te hace nada, ¿verdad? No te hace nada. No te hace nada. Oh, se juntió. No le dio. Venga, venga, amiguito. Uff, cuidado con esa patada. Y como ven, amigos, ya no se deja pegar. Ok, aquí tienen que estar en posición para que Zelda le lance una flecha. Distraiganlo mientras. Ahora sí. Vamos, Zelda. Lanzame una flecha. Oh, me dio una patada. Oh, no me dio. 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 No me dio. Oh, no me dio. No me dio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias amigos. Los espero en el próximo capítulo y hasta la próxima.